Libra 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Libra, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Libra, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Libra? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a, cómo te hallas espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Descarta completamente culparte de todo lo que te ha ocurrido últimamente, y que hace que te encuentres en este estado de depresión. Tú tampoco tienes la culpa de todo. Principalmente son las circunstancias externas y la época que ha sido el causante de todos los males que te aquejan. De lo único que debes culparte es de no haber sabido ser lo suficientemente precavido para poder prever dichas circunstancias. Pero eres fuerte y sabrás salir de todo eso, lo primero que debes hacer es calmarte, aceptar tus circunstancias, analizarlas y encontrar un remedio adecuado. En relación a, cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 9 de Pentáculos. Tus propósitos cumplen sus expectativas y logras casi todo lo que te propones. Se te ve como una persona que actúa en solitario y de forma independiente. Simplemente vas a la tuya y no dejas que nada ni nadie perturbe tus objetivos. Mente clara y línea firme de actuación que apoya el logro de tu resultado. De todas maneras, puedes sentirte necesitado barra A de alguien en quien confiar y comunicarte, es lo único que te gustaría también tener y que de momento te cuesta encontrar. En relación a, cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 9 de Copas. Carta muy positiva para el tema que te ocupa. Si compartes tu vida en pareja, la carta indica que vives ahora un momento de plenitud con esa persona. No aparecen problemas de ningún tipo, y va a seguir de la misma manera. En el caso de que no estés con nadie. Ahora es un magnífico momento para que encuentres a una persona que puede llenar tu convivencia. El ciclo es positivo y te sientes en un momento de plenitud. Sal, no te quedes solo barra A, relaciónate, pues la persona adecuada la encuentras de inmediato. En todos los aspectos, este arcano indica bienestar y tiempo de armonía. En relación a, cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Época un tanto extraña en lo que afecta a tus circunstancias monetarias, ten cuidado. La carta indica mucho movimiento de dinero y especulaciones diversas, pero tampoco garantiza que finalicen bien, algunas pueden ser interesantes, pero otras serán contrarias a tu interés. Es buena manera actuar de forma independiente en este campo, descartarás posibles roces que dificultarían tus inversiones. Descarta inversiones ahora sin haberlas analizado antes en profundidad ya que tendrías beneficio contrario a tus intereses. La carta puede indicar igualmente que tanto si te decides en inversiones, como si decides buscar negocios en otra ciudad diferente a la que resides, podría ser interesante. En relación a, cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 10 de Pentáculos. Carta que indica un buen momento profesional en el que obtienes el reconocimiento merecido dado tu esfuerzo. Si eres empleado por cuenta ajena, posibilidad de que te aumenten el sueldo y la categoría que tienes ahora. Si buscas empleo, encuentras estabilidad. Inmejorable carta para este tema. Si riges tu propio negocio, éste se encuentra en un momento muy próspero y positivo. Además, todo lo que comiences ahora, puede dar buen rendimiento, puede ser época muy propicia para comprar, adquirir, reorganizar, reestructurar, ampliar, etc. Época de prosperidad. En relación a, cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la fuerza invertida. Tu fuerza física no es la más óptima para tener defensas contra posibles enfermedades. Puede ser debido a una mala alimentación o a esfuerzos excesivos. No se te ven a simple vista problemas declarados, pero es necesario regularices tu tren de vida. En relación a, tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. En este ciclo no se cumplirán tus deseos por lo menos de forma inmediata y durante los próximos meses. De todas maneras, sigue esforzándote con empeño para conseguirlo sin dejar que nada ni nadie te lo impida, tienes esa fuerza que se necesita para lograrlo. Existe una mujer madura y muy segura de sí misma que parece interviene en la consecución de lo que deseas cuando llegue su momento. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre ocho y once meses. Buen augurio. Resultado positivo de tu idea. Esta es la carta aparecida, ocho de copas. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Si a tu pregunta, pero muy precario, puede cambiar en cualquier momento. Ocho meses y más en tiempo. Tendrás ideas y experiencias positivas que te ayudarán a salir de dudas. La decisión que piensas tomar puede ser bastante acertada. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la estrella derecha. Si completo a tu pregunta o esperanza. La persona en la que piensas está muy de cara hacia ti. Materialización de ilusiones. Unión a la vista, aunque a largo plazo. Vas a conocer a alguien muy importante en tu vida afectiva. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de seis meses. Mujer positiva. Puedes sugerirle este asunto y o proposición. Se te acepta. No dudes. Excelente momento. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, paje de copas. En tiempo, rápidamente. Recibes una noticia positiva inmediatamente. Todo saldrá bien. Si completo a tu pregunta. Socio muy importante y positivo para tu empresa. Trabajo muy interesante y positivo. Puedes confiar que sí. Persona positiva. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el sol. Magnífica época para tu salud. Protección. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, siete de oros derecha. No es la mejor época ahora para conseguir lo que deseas, debes esperar un tiempo aún algo largo, las cosas llegarán, pero lentamente. Has de tener más de paciencia. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Libra hoy. Verkana, invertida. Esta posición suele manifestarse para indicar que la fertilidad que lleva el crecimiento interno y externo, no efectuará su acción en estos momentos. Además, explica que no se ha madurado lo suficiente, y que es preciso trabajar más para llegar al nivel mínimo de reconocimiento del esfuerzo realizado. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No se pueden adaptar cambios positivos al asunto por el que se pregunta. Mal momento el presente, ya que no se tienen los conocimientos necesarios para tirar adelante con el tema. Para conseguir la maduración, hay que seguir ciertas premisas que tú has ignorado o bien no has llevado a cabo. Pero no debes desanimarte, las puertas del fortalecimiento siempre están abiertas para aquellos que estén dispuestos a aprender, adaptándose al duro trabajo de pasar etapa por etapa hasta llegar a la cumbre. Nadie dice que la vida sea fácil, pero tampoco vamos a dramatizar, la cuestión es que, si no has estudiado lo básico, de ninguna manera puedes aprobar el curso. Para marcar un buen punto de partida, habrás de limpiar tu interior de impurezas, negatividad y malos pensamientos. Cuando tu formación sea la adecuada, podrás vislumbrar la oportunidad del renacer, del empezar otra etapa, crear nuevos vínculos, renovar tu existencia. Lo que habrás de hacer a partir de estos momentos es ponerte en serio a reflexionar, y pensar en aquello que no has hecho, o que has hecho mal, y empezar de nuevo a aprender. No olvides que la disciplina y la voluntad serán tus mayores aliados. Terminamos hoy Libra con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Adriana. Te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Hemos escuchado tus oraciones y nos complace que nos hayas pedido que te ayudemos. Como sabrás, solo podemos ayudarte si solicitas asistencia. La forma en que los ángeles respondemos a tus oraciones es dándote una guía para que tomes medidas que te ayuden a avanzar hacia tu ascensión. Fíjate en pensamientos y sentimientos repetitivos, sueños vívidos o mensajes auditivos. Estos son mis mensajes de amor, instándote a tomar medidas o a hacer cambios. Me aseguraré de que estés a salvo mientras sigues esta guía divina. Juntos, trabajaremos para cocrear tu oración contestada. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Libra, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.